Vamos a continuar antes que se nos vaya el tiempo de ese luchito. Mira, vamos a hablar de Alejandra Baigorria. Nadie la invitó a las vacaciones de Zahid Palau. Se ha ido pues el Zahid Palau con su hija. Y ella se ha apuntado, según ella le ha dado las sorpresas. Zahid se está agarrando la cabeza como diciendo, ¿qué hace esta chica acá? Alejandra Baigorria terminó los pendientes que tenía en Lima y alistó maletas para darle el encuentro a Zahid Palau y su pequeña, quienes se encuentran en Miami disfrutando de unos días de relajo. Su día inició muy temprano con grabaciones y llevó tiempo para preparar todo antes de su viaje. Estoy agotada, hoy he estado desde las 6 de la mañana despierta para irme a grabar todo el día. Llevo a mi casa corriendo el programa a hacer mis maletas para irme a ir al aeropuerto. Ya me vinieron a recoger, este es mi outfit de aeropuerto, súper cómodo, una chompita por si acaso haga frío en el avión, bueno, siempre tengo frío en el avión, mediesitas, zapatillas súper cómodas, un chalequito que me encanta porque acá puedo meter mi celular, mis cosas, gorrito que siempre llevo, mi hueguera porque pienso dormir, todo el vuelo, mis audífonos, ganchitos. La patrona tuvo ciertos contratiempos para llegar a su destino, el feriado largo, inició para muchos y el aeropuerto Jorge Chávez lo dejó saber. Bueno, reporte, el aeropuerto está reflejado.